De los análisis surgió la palabra petróleo y hay quienes dicen que el petróleo que llega desde Arabia Saudita, desde países de esa zona, el Golfo Pérsico, demora unos 40 días en llegar a los Estados Unidos. 40, 45 días, lo que en definitiva eso redunda en que los costos sean mucho más altos. Sin embargo, desde Venezuela, el petróleo demoraría unos 5 días, provocando un ahorro bastante grande para los Estados Unidos. ¿Está el petróleo en medio del conflicto? ¿Es un factor para actuar o no tanto, Libán? Sí, por supuesto, es decir, un actor relevante. Sin embargo, estaba viendo el precio del petróleo y cayó la valorización. ¿Bajó? Pero claro, ¿cuál era la noticia que había el día de ayer? La probabilidad que de pronto la relación entre Estados Unidos y Venezuela siguiera tensándose, que hubiera que sacar a los diplomáticos corriendo. Como ayer la noticia fue dada en el sentido de ampliar el plazo, hoy el precio del crudo de petróleo bajó. O sea, Venezuela aún no está aquí. Los agentes que comercian el crudo de petróleo, lo que están diciendo es, aquí hay espacio para una salida política. Si no la vieran así, el precio del crudo de petróleo habría partido con una alza, como por ejemplo para Chile es un impacto directo. Porque efectivamente nosotros no somos productores de petróleo, somos importadores y eso entonces nos golpea de manera directa. Que el crudo de petróleo haya bajado el día de hoy significa que el mundo está viendo que no hay un conflicto inminente, ni guerra civil interna, ni Venezuela atacará a Colombia, ni Venezuela atacará a la embajada de Estados Unidos. Sino que puede ver, se están anticipando, a lo menos con ocho días, que a lo menos salida política diplomática puede haber en Venezuela. Ese es el ámbito político, pero en el ámbito económico a Estados Unidos entonces no le conviene que le cierren la llave del petróleo. O que ellos la cierren por sí mismos. Vamos a la hipótesis que planteas, Germán. Es más, he estado esta mañana en bastante trabajo de hipótesis. No nos salgamos del planteamiento de las hipótesis. ¿Qué le ocurre a Venezuela y a Estados Unidos si hay corte de petróleo? Y me voy a ir solamente con el aspecto económico. Venezuela decide no venderle petróleo a Estados Unidos, no venderle los 740.000 barriles diarios. No se los vende. ¿Quién pierde? Venezuela. ¿Venezuela? Venezuela. Venezuela. Porque ese comprador de esos 740, tú no los puedes desviar y decir, se los dejo de vender a Estados Unidos y se los voy a vender a la India, se los voy a vender a Chile, se los voy a vender a Ecuador, se los voy a vender... ...no tiene un destino de un mercado alternativo. ¿Qué le ocurre a Estados Unidos? Estados Unidos dice, bueno, es malo que me corten 740.000. Pero recordemos que con el franking, que esto es las perforaciones profundas de petróleo, Estados Unidos inclusive podría ya enfrentar una crisis en el Medio Oriente de escasez de petróleo. Por lo tanto, tienen resuelto su problema energético. ¿Qué es lo que significa a nivel global esta? Esta explicación que estoy estudiando, Germán. Que siendo importantísimo el crudo de petróleo, eso le permite también a Maduro actuar. No significa que esté desvalido, puede actuar con la llave de petróleo. Venezuela puede actuar. Pero también Estados Unidos puede decir, sabe qué, es importante esa compra que yo le hago a Venezuela. Pero no es vital para la economía. Cuando es vital, cuando es vital, las acciones son otras. Entonces, ¿es vital para Venezuela vender el petróleo hoy a Estados Unidos? Sí, sí es vital. ¿Sabe por qué? Porque si no se lo vende a Estados Unidos, ¿quién se lo compra? Y ellos necesitan urgentemente que le entre esos ingresos. Y no tiene, Germán, no puede desviar los buques cargueros que llevan el petróleo. No puede decir, ¿sabe qué más este buque se lo vendo a Chile? Nosotros no podríamos comprar 740.000 barriles diarios de crudo de petróleo. No tenemos cómo procesar. Claro, exactamente. Se sobrestoquearían los venezolanos con su propio petróleo. Ahora, la pregunta de Germán es válida porque... Importante en términos económicos, claro. Ese comentario respecto del petróleo, uno lo escucha en todas las invasiones norteamericanas. En cualquier guerra en la que participe Estados Unidos, siempre... Oye, no, por aquí los norteamericanos quieren el petróleo. Pero, Irak, Afganistán, Libia, Medio Oriente, todo lo que sea Medio Oriente... ¡Ay, aquí quieren el desierto lo que quieren el petróleo! Venezuela, ¿por qué les importa tanto? Es el país petrolero de Sudamérica. ¿Tiene asidero real? ¿Por qué son las guerras? ¿Por qué son las guerras? ¿O por qué no son las guerras? Yo creo que las disfrazan de ideología, pero tienen que ir con plata. Hay intereses de toda una guerra. La guerra, claro, la primera es que una nación que defiende sus intereses vitales. La primera condición de una nación es su interés vital. Cualquier nación, por pobre que sea, tiene un interés vital que defender. Segundo, los recursos. Esa es la segunda condición. Los recursos son petróleo, los recursos son energía. Agua. El tercero, agua. Las rutas. Las rutas. Las rutas. Eso que decía Germán. Rutas comerciales. Pero, por supuesto, es que en tu pregunta y en tu introducción es un tema relevante. Es distinto el costo de un barril de petróleo llevado desde Arabia, del Medio Oriente, que demora todo ese tiempo, a un valor que hay que pagarlo por cinco días de frente. Cambia mucho el frente. Elibardo, en este reportaje se hablaba que el ahorro era de un 80%. 80%. Demorarse cinco días en que te llegue el petróleo versus demorarse 45 días. O sea, supongamos que pongamos una cifra. Un millón de pesos te ahorra 800 lucas. Claro. O sea, es demasiada plata la que hay en juego. Es tan conveniente el ahorro que incluso prefieren llevarlo desde Venezuela, que es más cerca, aunque la calidad del petróleo venezolano haya decaído en los últimos años. Es de menor calidad. Es de menor calidad que el de mediriente. Y, bueno, en esas condiciones de orden económico, Estados Unidos hace mucho tiempo para no depender de la situación del Medio Oriente o de situaciones coyunturales y geopolíticas. ¿Qué hizo? Comenzó a explorar Alaska. Tiene unas exploraciones en Alaska. Y tiene otras. De manera que se sacaran los dedos de la garganta también, para ponerlo en esa perspectiva. Ahora, hoy, Estados Unidos puede enfrentar un escenario de colapso en el Medio Oriente e inclusive una situación de esta naturaleza. Entonces, viniendo a Venezuela, ¿a quién le conviene parar la venta de combustible? Porque si Nicolás Maduro tuviese un problema político de mayor envergadura con Estados Unidos, le diría, ¿sabes qué más? Mi reacción contigo es que te sello la llave. Pero Maduro sabe, sabe que en el momento en que vaya a poner la mano, le cae un misil en la cabeza. Sin duda. Para decirlo en la magnitud que corresponde. Le cae un misil en la cabeza. Pero, Olivardo, y también, o sea, un poco lo que te preguntaba Eduardo, imaginémonos que Venezuela no tiene petróleo. Nada. No tiene nada de petróleo. Ya. ¿Cuál sería hoy día la relación que tendría Donald Trump con esta misma crisis? Con exactamente esta misma crisis. Sería IT. Sería IT. ¿No? O sea, ¿qué no le importa? No tiene interés vital IT. Dígame, ¿qué interés vital tiene IT? Ni uno. Tiene recursos. Salvo que sea una plataforma para otras potencias, para acercarse a Estados Unidos, ¿no tiene otra...? No tiene. No tiene. Es decir, no tiene. Cuando las naciones no representan, dentro de un contexto de la geopolítica, ni riesgo para un interés vital, ni riesgo para alterar el equilibrio del suministro de productos, ni ruta, no pesan. No pesan. Vamos al caso de Siria. Para un poco contestar. Donald Trump mandó una docena de misiles Tomahawk sobre una base desocupada en Siria. Sí. Se enojaron los rusos, se enojaron los sirios, pero ¿qué pasó? Nada, porque Siria es cierto que juega parte de un ajedrez político importante en el Medio Oriente, pero no es ni productor de petróleo a gran escala, ni una ruta significativa en el Medio Oriente como para que reúna dos de las características. Entonces, ¿qué le tira un misil? Ah, se enojará a Vladimir Putin un momento. Porque eso fue lo que pasó. Trump, ustedes recordarán, le dejó caer una docena de misiles Tomahawk. Pero, ¿estaba desocupada la pista? Sí. ¿Hubo muertos? No, no hubo muertos. ¿Por qué no hubo muertos? Porque le avisaron con anticipación. Salgan de la pista que los vamos a bombardear. Sí. ¿Cierto? Pero a la pregunta, Connie, Venezuela es importante por tres condiciones en América. La primera es una nación que venía siendo una de las más potentes naciones en América del Sur. Segundo, por la presencia política que ha tenido a nivel global. Y tres, por cierto, de lo que hoy representa en el tablero. En esas tres condiciones, hoy el interés económico entre Estados Unidos y Venezuela funciona a la perfección. ¿Qué no funciona a la perfección? Dos, ni la política ni la diplomacia. Pero lo económico funciona. Entonces, para que se deteriore la relación entre Estados Unidos, faltan que se deterioren dos elementos más. Dos más. Se pudo haber deteriorado el día de ayer el elemento diplomático. El diplomático y una persona. Pero Maduro, con los señores de Trump, dijeron, no, 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 ¿sabe qué más? No, las 72 horas, no, no, no. Corrámola un poquito más para allá, es que, ¿sabe qué? Yo mire el relo mal. Démonos 30 días. 30 días. 30 días. 20, no 72. ¿Está reconociendo al gobierno Nicolás Maduro? Porque en un comienzo dijeron, no, nosotros no lo validamos, nos están echando en 72 horas, pero a usted no le tenemos que hacer caso porque usted no es el presidente. Nosotros le hacemos caso a Guaidó, pero ahora lo reconocen por 30 días más. Hacen un acuerdo de generar una misión de intereses comunes. Esa es la política, Germán. Así es. Esa es la política. Entonces, por una parte, Estados Unidos, Trump nos dice, yo reconozco a Guaidó. Señor Guaidó, venga, aquí están todas las chequeras, aquí están todos los bancos, aquí están todos los bancos en Estados Unidos. Usted use las cuentas acá. Señor Maduro, ¿sabe qué más? Nos interesa mucho los diplomáticos, nos interesa mucho el petróleo, pero ¿sabe qué? Es el plazo de las 72 horas, córralo. Y avise usted que corremos el plazo. Pues que no salió Trump, no salió Mike Pompeo, no salió nadie de Estados Unidos. Usted va a decir, ¿sabe qué? ¿Quién había amenazado con el plazo de las 72 horas? Maduro, ¿sí? Tampoco salió Maduro, pero salió su canciller diciendo, ¿sabe qué? Vamos a ampliar de 72 a 30 días. El mercado, yo ayer cuando comencé a subir la información, porque estaba muy atento a esto, cuando salió esto, dije, bien, la temperatura política diplomática se atempera entre Washington y la temperatura que está alterada aquí, que todavía está alterada, es de qué manera Estados Unidos incide metiendo presión para que busquen una salida para la crisis. Pero Maduro también bajó la intensidad de su discurso. Pero por supuesto, porque de qué manera, porque Maduro dijo, 72 horas y se van estos señores, y se tienen que ir, y ayer, ¿sabe qué más? Mejor nada a las 72, démosle a 30.